Rusia es un disparate. En Rusia ya se sabe que manda una persona nada más. Y en Rusia se sabe que es un país muy poco desarrollado. Es un país más bien mal llevado. Yo no le llamaría un país fallido, porque no lo es. Pero es un país que no está entre los grandes países del mundo desde la perspectiva de la tecnología, de las capacidades de la modernidad, etc. Es un país que se ha quedado, a mi juicio, atrasado. Es un país que yo quiero mucho, me parece la gente estupenda, pero han tenido siempre, o por lo menos últimamente, muy mala suerte con sus miedos. La situación actual en este momento que estamos hablando es muy delicada. Estamos en una situación muy, muy, muy delicada, porque no sabemos cómo vamos a poder resolver este dilema que tenemos ahora de la guerra y de la paz. La situación en el terreno la conocen ustedes, la han leído en la prensa esta mañana. La tendencia es a quedarse con todo lo que tiene que ver con el mar, con todo lo que tiene que ver con el este. Van a llegar a Oresa, muy probablemente, y veremos a ver cómo se puede llegar a que haya un alto en fuego y hacer lo posible, porque empezar algún tipo de negociación. Y ahí yo quiero dejar con la última palabra, no sé si me he pasado ya, les quería decir que creo que deberíamos empezar a pensar también en qué papel puede jugar China. Por lo tanto, yo creo que habría que intentar tener una conversación seria con el presidente Xi Jinping y tratar de ver cómo él para la situación, el humor o la manera en que está actuando Putin y se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo. Gracias.